Señores, les cuento que arrancamos esta noche con el primer invitado de la noche. ¿Quién? Con calma, Yaquita, con calma, Yaquita, no comas hasta, mi amor. ¿Sí? Este invitado número uno es un artista que es buenísimo haciendo imágenes de personas con sal, señores. ¡Oh, my God! Con sal. ¿Con sal de dónde, mi rey? Mana, sal, no del Himalaya, la sal normal, la sal normal. Yo pensé que era Sara Castro. No, Sara Castro. Señores, les presentamos a Tobi y esta noche, aplauso para Tobi. Bienvenido, Tobi, ¿cómo estás, papi? Salud a Yaquita, Yaquita, mi besito. Por ella también. Gracias, Kiki. Pasa para acá. Les cuento, hoy mi querido Tobi tiene un reto. El reto es el siguiente. Tobi lo reté que tenía que hacerme la imagen de Orman Innes, señores. ¡Oh, my God! No es fácil la imagen de Orman Innes que en pantalla me lo van a poner para que Tobi vea. La imagen que me tiene que hacer de Orman Innes en sal. Aquí pueden ver todos los instrumentos que lo utiliza para hacer estas imágenes. La mesita, la sal, los palitos estos para hacer estos artes y demás. Tobi, ¿cuándo tú iniciaste a hacer estos artes? Porque para que sepan, él me hizo una, miji. ¿Cómo iniciaste esto? Bueno, yo vi el arte de un muchacho del extranjero en Instagram. Y justamente el año pasado cuando yo lo vi estaba tomando un curso de Igui Pintura en la Escuela de Artes Plásticas. Y me gustó y empecé. Ok, Tobi. Arrancamos. Ahí está la imagen de Orman, Tobi. El reto es tuyo. No llores, no patalees. Sé que es difícil, papi. Y yo voy a ti, mi amor, que a finales del día te voy a dar un premio, Tobi. Si lo logras, va a ser mi Orman Innes. Eso va, eso va. Dale pues. Vamos, Tobi. Arrancate, a ver, vamos a ver, vamos. Ahí va estoy empezando, que durante todo el programa, Tobi va a estar. Hacemos esta imagen de Orman Innes. A ver si se parece o no se parece, si es difícil o es fácil. Mi querido Aldo, ponme musiquita rica allí, mi amor, ¿correcto? Y al final tenemos que ver también. Le vamos a preguntar qué fue más difícil, dibujar a Franklin o dibujar a Orman. Pero por qué se mete conmigo, porque había que pelar fluya. Pero por eso, al final le vamos a preguntar. Pero yo soy fácil hacer un fondón de gruillas, mi amor. Y bien blanco que es Orman, el caucásico. Oye, veo como la ceja o el ojo. El ojo. El ojo, está el ojo, Orman. ¿Qué ojón? Ay, Dios mío. Pero todos los hábitos quedan igualitos, lo que tú has visto de él. Sí, 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 quedan riquísimos, quedan riquísimos. Sí, idénticos. Vamos a dejar ahí a Toby haciendo esta imagen de Orman, a ver si va a ser un paso difícil. Va a estar bueno esto, estoy complicado. No es una imagen muy bonita, no es un rostro muy fácil de hacer, mi amor. Este bigote de Orman, esos labios de Orman, señores. Esos rostros, más, las facciones. Miren, miren, miren esto. Oye, pero tranquilo, que si ella ya hizo tu imagen, ya está acochado. Exacto, ya lo que salga de ahí es fácil. No, ojo, ojo. Los bigotes de Orman están mal depilados. Mana, ¿cómo vuelve a hacer esa línea de los bigotes de Orman, Mónica? Tiene que tener fe y confianza en el man. Ya entendí por qué el tablero era negro. Porque la foto que había visto era de madera, es más clara. Ya entendí. ¿Por qué trajeron un tablero negro? Ya entendí por qué. Ok, titi. Ya entendí por qué.